Y baila, y baila, y baila Todas las mañanas cuando yo te veo pasar Con tu mini baña y tus zapatos dorados Tu linda cadera y muy bien para mi pa'lcar Casi casi tumbas, los que pasan a tus labos Tu linda cadera y me voltea cuando a ti te he pasado Morre todo dinero, un poquito exagerado Sé que te das cuenta cuando los ojos te verán Es cuando más lo creas Menea, menea, baila y baila 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Todas las mañanas cuando yo te veo pasar Con tu mini baña y tus zapatos dorados Tu linda cadera y muy bien para mi pa'lcar Casi casi tumbas, los que pasan a tu lado La que te volteas cuando a ti te he pasado Morre todo dinero, un poquito exagerado Sé que te das cuenta cuando los ojos te miran Es cuando más lo mereas Menea, menea, baila y baila Menea, menea, baila y baila Menea, 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 baila y baila Menea, menea, baila y baila ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Menea, baila y baila y baila Oh, 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 oh! Se las saben, se las saben, vamos a cantar Es el último, si ahora yo quiero Pelea, Pelea. Pelea, Pelea. Pelea, Pelea. Pelea, Pelea. Es chido para tu copa, a tu besos. ¡ije! Pelea, Pelea. Pelea, Pelea. Pelea, Pelea, Pelea. ¡Ahhh! ¡Que bonita le WEA! ¡Así se va la Viva! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Gracias! 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 A ver cómo estamos de ambiente, niños. ¡Gracias! Vamos a empezar a bailar los temas del maestro Lalo Carvalho. ¿Correcto? ¡Gracias! ¡Caliente! ¡Suéltale! ¡Gracias! 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 Oye, mi copia caliente que acaba de comenzar, para ir de cantaje, para que las nuevas bailar. Los niños que no se preparan, se han formado un buen ambiente, y todos quieren bailar, esta mi copia caliente, ven a cantar. Un día de cantaré. Es un día de buen ambiente. Un día de cantaré, pa' de la goce vigente. Un día de cantaré, es un día para bailar. Un día de cantaré, es un día para bailar. Un día de cantaré, como no debe pasar, el mejor. ¡Gracias! ¡Limbo, papá! ¡Coca la glútea! ¡No vamos, papá! Es un día de abogamiento Para que la goce en iglesia Es un día para bailar Bota que goza Román chiquitá como unir de sangre Román chiquitá como unir de sangre Román chiquitá como unir de sangre Román chiquitá como unir de sangre